Vamos a poner el foco en Perú. El presidente de ese país, Pedro Castillo, calificó de golpe de Estado la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía en su contra por corrupción. Para profundizar en este tema, nos acompaña a esta hora Carlos Meléndez, académico de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Constanza, buenas tardes. Ahí ya, ahí lo estamos viendo. ¿Qué tal? Bueno, primero para poder entender, porque desde en el poco tiempo que lleva Pedro Castillo en el poder ha enfrentado varias crisis, por lo menos acusaciones y juicio político, pero este parece ser distinto. ¿Por qué esta crisis o esta acusación es más grave? Porque no viene de la oposición, sino que de la Fiscalía. Así es, sí, porque es otra modalidad. En el Perú, tanto Pedro Castillo como sus antecesores, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, pasaron por intentos, en algunos casos exitosos, de destitución presidencial, de vacancia presidencial, como se denomina en el Perú. Esto sucede cuando dos tercios del Congreso utilizan un artículo de la Constitución Política Peruana que señala que el presidente ha caído en una situación de incapacidad moral. Esto es lo que esto significa. Esto es una interpretación subjetiva de las oposiciones para tumbarse abajo a presidentes. Esto es lo que había pasado con los presidentes anteriores y ha pasado en dos ocasiones con Pedro Castillo. En una vez ni siquiera se logró votar la vacancia presidencial. En una segunda vez sí, pero el presidente Castillo tenía los votos para defenderse. En este caso no es una iniciativa que, como bien señalas, se inicia con el Congreso, sino se inicia por la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía en este caso ha iniciado investigaciones criminales y ha encontrado evidencia suficiente como para poder acusar al presidente constitucionalmente de estar participando en una organización criminal. Eso es lo que la evidencia que propone la Fiscalía. En el caso de acusaciones constitucionales a presidentes no hay antecedente en el Perú. En lo que se propone en todo caso es que una subcomisión del Congreso, la subcomisión de acusaciones constitucionales, vea si es posible suspender al presidente Castillo en funciones para que la acusación de la Fiscalía proceda y, por lo tanto, el Poder Judicial pueda iniciar un proceso de investigación y judicialización de este caso. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es una suspensión, no una destitución. Claro, entonces, y esto es como haciendo el símil para poder entender, ¿cierto? Es como pedir que le saquen o que le quiten la inmunidad, porque los presidentes en Perú no pueden ser o pueden ser destituidos, según la Constitución, por cuatro razones. Entiendo una de ellas es traición a la patria, otra es, digamos, cancelar o suspender el Congreso por razones distintas a las que estén establecidas en la Constitución, no permitir que se realicen las elecciones. Y ninguno de esos casos sería este, ¿o no? Por lo tanto, no se puede juzgar, en la práctica no se puede juzgar al presidente Castillo pese a las acusaciones de la Fiscalía. Entonces, ¿por eso la Fiscalía recurre al Congreso? Y es por eso mismo que el presidente se defiende. Entonces, lo que el presidente se defiende es diciendo que en la Constitución política no permite que se pueda acusar al presidente mientras está en funciones. Por eso es que la Fiscalía, cuando presenta la acusación para suspender al presidente, utiliza tratados internacionales que tiene el Perú, tratados anticonstitucionales anticorrupción, para que en teoría se le pueda suspender temporalmente al presidente y llevar adelante este juzgamiento. Pero, nuevamente, como es un proceso inédito en el Perú y está apelando a jurisprudencia internacional, hemos entrado en un espacio de disputa constitucional. Y eso por un lado. Y por otro lado, incluso cuando imaginemos que sí se procede con la acusación constitucional en esta subcomisión, no necesariamente están los votos para poder proceder con ella. Es decir, el presidente Castillo, a diferencia de sus antecesores, es un presidente que ha sabido blindarse en el Congreso, a través no solamente de las bancadas oficialistas, sino también de grupos políticos, entre comillas, centristas o independientes, donde hay algunos parlamentarios que, por ahora, han dado los votos para proteger al presidente. Carlos, en ese sentido, uno lee la prensa y los medios peruanos, y la verdad es que están en una discusión y un debate entre constitucionalistas de si esto corresponde o no. O sea, si la Fiscalía lo que está haciendo está dentro de sus facultades. Si es posible, como tú dices, suspender al presidente o no, porque, nuevamente, no estaría, dentro de los cargos que se le están apuntando a Pedro Castillo, no estaría ninguno de ellos en la lista en cuáles son las condiciones para poder suspender al presidente. Entonces, lo que hay acá, como tú dices, es una situación bien inédita, que podría terminar en cualquier cosa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay serias posibilidades de que Pedro Castillo termine suspendido y juzgado por la justicia por casos de corrupción? ¿O no? Creo que lo que queda claro es que va a ser, en todo caso, un proceso largo. Ya. Vemos como antecedente toda la acusación que hay similar contra la vicepresidenta, Dina Boluart. O sea, acá también hay otro proceso inédito paralelo, en este caso dirigida a la vicepresidenta, y esto ha tomado ya alrededor de tres, cuatro meses sin una decisión. Entonces, si esto ha sucedido con la vicepresidenta, que también es un cargo, el segundo más importante en el país, imaginemos cuál va a ser el procedimiento en el caso del presidente. Esto, en el mejor de los casos, va a tomar semanas, va a tomar meses, quizás, donde va a haber debates políticos, debates constitucionales, pero insisto, a la hora de la hora, nuevamente, en cualquier caso, va a tener que procederse por los votos legislativos. Y en ese sentido, el presidente, desde el Ejecutivo, desde el acceso a los recursos del Estado, tiene la capacidad, y lo ha venido haciendo, precisamente, de ganar fidelidades en el Congreso. Entonces, yo creo que, a la hora final, el presidente todavía tiene los recursos para seguirse protegiendo, salvo que la fiscalía abone y pueda hacerlo nuevas evidencias de haber cometido más crímenes de los que por ahora se acusa. Y una de ellas tiene que ver, quizás, con obstrucción a la justicia. La fiscalía ha acusado al presidente de pertenecer a una organización criminal, pero todavía no lo ha acusado, y esto es muy estratégico de parte de la fiscalía, por haber obstaculizado a la justicia peruana en diversos eventos a lo largo del año y pico que lleva como presidente. Entonces, todavía hay más sorpresas que la fiscalía se ha guardado estratégicamente y que puede llevarlas adelante. Carlos, entonces, tú dirías que con los antecedentes que hasta ahora ha mostrado la fiscalía, ¿es difícil que pueda ser juzgado Pedro Castillo? Sí, es difícil porque todavía estamos al nivel de testimonios, testimonios además de colaboradores eficaces, como se denomina en la justicia peruana. Y estos colaboradores han asumido que han tenido algún tipo de compromiso y de participación en los delitos cometidos, pero no sabemos todavía muy bien cuál es el nivel de evidencias y de pruebas que han presentado estos colaboradores más allá de los testimonios. Se habla, por ejemplo, que el presidente y su equipo de confianza se han desprendido algunas pruebas de cuadernos y de notas, de ingresos de personal político al despacho presidencial que se han quemado. Se habla de celulares que se han tirado al mar. O sea, hay mucha, sí, hay mucho de película, de ficción, de serie policial sobre al respecto, pero por ahora todavía queda en el papel. No sabemos si efectivamente existen las evidencias fácticas, valga la redundancia, para saber hasta cuándo se puede avanzar en la acusación. ¿Cuál dirías tú que es el cargo más grave o el delito más grave del que se le está acusando, del que la fiscalía está acusando al presidente? Se le acusa de que puede haber recibido hasta 2 millones de soles, 400 mil dólares más o menos, 500 mil, 400 mil dólares más o menos. Este, pero es una acusación, este, no, digamos, lo que pasa es que también la vara de proponer evidencias en el Perú está muy alta después de los famosos ladivideos, ¿no? Donde efectivamente, este, habían grabaciones, habían videos, habían audios de esto, ¿no? No han llegado a ese nivel todavía las evidencias. Estamos, tuvimos un problema de conexión ahí con Carlos Meléndez, ¿cierto? Que es académico de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Ahí te tenemos de vuelta, Carlos. Ahí está. Sin un problema con la conexión. Desapareciste. Sí, decía que yo... Estaba hablando de ciencia ficción y desapareciste, pero ya, volvamos a la realidad. No ha llegado al nivel de los ladivideos en el Perú, ¿no? Entonces, este, se esperaría ese tipo de... No, no creo que haya ese tipo de evidencia, pero esperemos, ¿no? Ahora, cuando, como la acusación es de la Fiscalía, es como el Ministerio Público aquí en Chile, ¿cierto? Es como si, estoy poniendo, bueno, ya Jorge Abbott ya no está, pero en el pasado, como si Jorge Abbott hubiera iniciado una investigación y lanzara estas acusaciones contra el presidente, ¿cierto? Eso es más o menos el equivalente a lo que está pasando en Perú. Pero, como tiene que terminar en el Congreso, esto va a terminar, como tú dices, con votación, con una votación política. Entonces, la decisión final de si investigar o no, suspender o no al presidente Castillo, va a ser una decisión política, no judicial. No la van a tomar juristas, la van a tomar congresistas. Y los congresistas elegidos en el contexto de polarización política que nos antecede. Eso por un lado. Y, por otro lado, hay que mencionar la figura de la fiscal, la señora Benavides. Esta es una fiscal nueva, es una fiscal que ha sido designada por una Junta Nacional de Justicia Reformada. Y, en todo caso, tiene, o hasta cierto momento había tenido las credenciales de poder hacer un trabajo riguroso, un trabajo pulcro de investigación. Sin embargo, algunos sectores del oficialismo y de la izquierda han empezado a encontrar algunos sesgos y algunas decisiones convenientes que tomó previamente asumir su cargo. Por lo tanto, también se está jugando a la politización de la fiscal para deslegitimar estas investigaciones. De hecho, unos congresistas oficialistas también han acusado constitucionalmente, a su vez, a la fiscal de la nación. Esto está enredando mucho más las cosas en la política peruana, como te imaginarás. Y la declaración o la defensa que ha hecho el presidente de Perú diciendo que esto es un golpe de Estado, porque es una forma de destituirlo, la denuncia constitucional. ¿Tiene algún asidero? ¿Eso prende en algo en la opinión pública peruana? El presidente ha tenido la estrategia de victimizarse, que es una estrategia que le ha dado réditos políticos. Además, tiene las credenciales para hacerlo, es un sindicalista de escuela rural. Entonces, siempre ha jugado con la imagen de la victimización, incluso para aumentar su popularidad presidencial. Y ahora trata de hacer lo mismo. La actual aprobación presidencial es de 23, 24 por ciento. Y victimizarse es una forma de mantener ese colchón de ciudadanos, sobre todo de zonas rurales del país, o del interior del país, fuera de la capital, que ven esto como un abuso de los grandes poderes. Entonces, el presidente está activando un discurso populista para beneficiarse de esto. ¿Y le resulta o no le resulta? O sea, ¿es un discurso efectivo? Le ha ido bien hasta ahora con ese discurso. Veamos si es que le continúa resultando ante una acusación de corrupción, ¿no? Claro. Carlos, entre medio, además de que está pasando todo esto, Pedro Castillo tiene que seguir gobernando. ¿Cómo está funcionando esa parte? Porque en países como los nuestros, donde hay tanto que hacer, estamos con momentos de crisis inflacionarias, de crisis económicas, cuando le sumamos además la crisis política, son problemas mayores. ¿Está gobernando mientras tanto Pedro Castillo o esto tiene como congelado la acción del Ejecutivo? Esa es la parte desastrosa de la historia. Y afortunadamente todavía el Estado peruano, a pesar de toda su debilidad, no es un Estado moderno, sin lugar a dudas. No estamos en la OCDE, por ejemplo, en las instituciones estatales. Sin embargo, funciona. Y sin embargo, el piloto automático todavía lleva adelante. De hecho, vamos a crecer este año 2.6%, 2.7%. Y las proyecciones que acaba de hacer el FMI y el Banco Mundial hablan de un incremento en el crecimiento del próximo año mayor que el de Chile, por ejemplo. Entonces, el próximo año también va a ser terrible para Chile. Pero entonces, sí, a pesar de ello, el Estado todavía tiene algunas capacidades de funcionar en piloto automático. Pero creo que, sin lugar a dudas, sería mejor si es que nuestro presidente gobernara. Lamentablemente, el presidente de los peruanos está más preocupado por librarse de la justicia, por demostrar su inocencia, que por llevar adelante reformas económicas, reformas políticas, que son necesarias, sobre todo en un contexto post-COVID. Finalmente, Carlos, esto lo hemos conversado en otros minutos, pero nuevamente tenemos a un presidente peruano enfrentando, de alguna manera, la justicia, ¿cierto? Si miramos hacia atrás, la mayoría ha sido suspendido. Hay algunos que están condenados, otros, digamos, pagando con cárcel y así. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay ni un presidente o expresidente que no haya tenido problemas con la justicia y que, además, se han comprobado que son reales, al menos, o condenados, la mayoría. Con la excepción de Fujimori, cuyos delitos pertenecen a otra generación de delitos, los delitos desde el Toledo, Alejandro Toledo en adelante, están relacionados con la bajada. Están relacionados con los casos de corrupción que se lideraron desde empresas de construcción brasileñas. Entonces, como se tratan de presidentes débiles, con partidos políticos débiles y representación en el Congreso, esto ha permitido que en las investigaciones de la bajada que se inician en Brasil llegasen con mucha facilidad al Perú. Por lo tanto, todo esto tiene que ver, en realidad, con un mismo núcleo, con una misma matriz de corrupción que abarcó desde Alejandro Toledo hasta Pedro Palo Kuczynski. Ahora estamos, sí, ante un tipo de corrupción nueva. Y lo que ha demostrado, pues, es que toda nuestra clase política había asumido la corrupción como parte de las reglas de juego, lamentablemente, para hacer política partidaria en el Perú. Vamos a ver qué pasa ahí con esta nueva crisis con el presidente peruano Pedro Castillo. Carlos Meléndez, académico de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad de Diego Portales, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes.